Una fuerza de élite norteamericana, a bordo de helicópteros Black Hawk, irrumpió en el corazón de la ciudad de Mogadiscio, en Somalia. Éramos invencibles, superhéroes, y ellos eran los Capitán Kirk de las Fuerzas Aéreas. Su misión, detener a dos lugartenientes de un sanguinario señor de la guerra somalí. Aparecimos de la nada y nos soltaron en la ciudad. La misión de las Fuerzas Especiales no debía durar más de una hora. Pero pronto quedó fuera de control. Entonces se convirtió en algo distinto. Miles de somalíes rodearon a las tropas atrapadas en territorio enemigo. Cuando el Black Hawk fue derribado, apareció una multitud. Los estadounidenses lanzaron una misión de rescate que puso a sus tropas al límite. Habíamos azuzado el avispero. Nos disparaban desde cualquier sitio. La batalla se convertiría en la leyenda del Black Hawk derribado. Operaciones ocultas. La historia real de Black Hawk derribado. En la costa oriental de África se encuentra Somalia, cuya capital es Mogadistio. 1538. 3 de octubre de 1993. Mogadistio. El país está a punto de ser testigo de uno de los capítulos más sangrientos de su historia. Las fuerzas estadounidenses han preparado un asalto a un barrio de los suburbios de la ciudad, cerca del mercado de Bacar. En los helicópteros viaja una unidad de las fuerzas especiales de élite, la Tax Force Ranger. Su misión, capturar y sacar del país a dos secuaces de un señor de la guerra. Era sencillo. Llegar, capturar a los objetivos y salir de allí. Si el mando de nuestro país nos decía que eso era lo que había que hacer, eso era lo que íbamos a hacer. Para los jóvenes soldados no era más que una misión de rutina. Estábamos preparados para ello. Y desde luego para cualquier cosa que pudieran lanzar contra nosotros. Estábamos allí porque queríamos. Nadie hubiera podido convencernos para hacer otra cosa. Nadie. 1539. Centro estadounidense de operaciones conjuntas. A casi 5 kilómetros en el cuartel general, los oficiales de rango superior dirigen la incursión. Al mando de la Task Force Ranger está el general de dos estrellas William Garrison. William Garrison era experto en operaciones de infantería. Había servido en las fuerzas aéreas y había sido asesor en Vietnam. Garrison llevaba casi tres décadas participando en batallas en todo el mundo. El general Garrison era un hombre muy respetado dentro de las fuerzas especiales. Pese a la confianza que despierta en sus hombres, Garrison acumula también la experiencia suficiente para saber que es una misión plagada de riesgos. Está enviando a la Task Force Ranger a una de las ciudades más peligrosas del mundo. Si lo logran, habrán asestado un golpe estratégico a uno de los hombres más violentos de Somalia. Mohammed Farah Aidid. Haidid saltó a los titulares en 1992 cuando intentó hacerse con el poder de una Somalia asolada por el hambre. Una fuerza de ayuda de las Naciones Unidas que incluía tropas estadounidenses fue enviada al país para ayudar a millones de personas que morían de inanición. Pero el clan de Aidid intentó controlar los suministros alimentarios. La comida era el poder. Los clanes asaltaban los convoyes de alimentos, se incautaban de la comida y la distribuían entre sus propios miembros. Esto obligó a las Naciones Unidas a tomar medidas de seguridad. Los hombres de Aidid aniquilaron a 24 efectivos de las fuerzas de paz de la ONU. Aidid pasó a ser un perseguido. Pero se esfumó. Era como si al general Aidid se le hubiese tragado la tierra. Así que los hombres de la Task Force Ranger pensaron que si no podían coger a Aidid, ¿por qué no ir a por su lugar teniente? Garrison disponía de información de inteligencia que confirmaba que dos de los hombres más importantes de Aidid habían sido vistos en Mogadiscio. Estos eran los hombres a los que la Task Force Ranger debía atrapar. Retirando de la circulación a esos dos líderes, se le pondrían las cosas muy difíciles a Aidid. 15-40, fuerza de asalto aéreo Task Force Ranger. Los Task Force Ranger de Garrison parecían la unidad perfecta para llevar a cabo la misión. Su núcleo son los Ranger, el cuerpo de élite de la Infantería Ligera de las Fuerzas Armadas Estadounidenses. Luchando junto a ellos están los expertos equipos de helicópteros y los miembros de la unidad de las Fuerzas Especiales Secretas, Delta Force. Los Deltas son, sin lugar a dudas, la mejor unidad de operaciones especiales. Así que en lo que se refiere a violencia de bandas o callejera, la batalla estaba en nuestras manos. La fuerza de asalto de 160 hombres sabe exactamente lo que se espera de ellos. La misión se había planificado hasta el mínimo detalle. No debía durar más de una hora. La rapidez y la sorpresa son los factores determinantes en este tipo de incursiones. Los efectivos de la Delta aterrizarían en el edificio señalado con helicópteros Lidlberg, irrumpirían en su interior y arrestarían a los hombres de Aidid. Al mismo tiempo, las unidades de los Ranger, conocidas como Chocks, descenderían en cuerdas desde helicópteros Black Hawk. Las Chocks, 1, 2, 3 y 4, vigilarían las esquinas del edificio y formarían un perímetro de defensa. Un convoy llegaría hasta el objetivo. Recogería a los prisioneros y al equipo de asalto y los devolvería a la base. El mismo Garrison supervisaría toda la operación desde el cuartel general. Cámaras de vídeo instaladas en los helicópteros seguirían a los hombres en acción. 15-41, Mercado Bacara, Bogadicio. A media tarde, la fuerza de asalto aéreo maniobraba sobre el objetivo. A bordo, los Rangers Kenny Thomas y Randy Ramaglia se preparaban para un rápido descenso en cuerda. Lo habíamos planificado y sincronizado a la perfección. Según se lanzara la cuerda, todos descenderíamos. Es el método más rápido y eficaz para desplegar efectivos. Aparecimos de la nada y nos lanzaron en la ciudad. Era el momento de calma previo a la tormenta. Los Rangers aseguraron la zona alrededor del objetivo. 15-43, objetivo. En su interior, el equipo Delta ya había iniciado la búsqueda de los hombres de Aydid. No hubo resistencia. La Delta Force apenas tardó 15 minutos en poner a todos los hombres a salvo sobre el terreno. La operación se estaba desarrollando al milímetro. Desplegaron a todos alrededor del edificio y pensamos, sí, todo está saliendo bien. Allí nos dejaron, en el edificio, a la espera de órdenes. A excepción de un soldado herido, la misión de operaciones especiales es un éxito rotundo. Una jornada de trabajo como otra cualquiera. Solo tenían que completar la misión y... a casa. 16 horas, objetivo. Los estadounidenses y sus prisioneros empiezan a subir al convoy, pero los somalíes están rápidamente reuniendo efectivos. La Choc 3, la unidad de la que forman parte, Kenny Thomas y Randy Ramaglia, espera cerca del objetivo. Poco después, abren fuego. Primero llegó un disparo desde una dirección y de repente llegaron desde todas direcciones. Pero en ese momento, la gravedad no era mucha, porque no hacían blanco. Pero como Kenny descubre, la puntería de los somalíes empieza a afinarse. Estaba apoyado en una rodilla, disparando hacia la carretera y ¡pam! Algo me impactó y me tiró para atrás. Miré a mi alrededor y Kenny tenía un cargador en la mano y lo agitaba. Creí que aquello iba a explotar. Sujeté el cargador, miré al otro lado de la calle y vi a Randy. Me pareció que se estaba riendo de mí porque supongo que le parecí idiota en ese momento. El cargador evitó que la ráfaga lo atravesara. Era un tiroteo dirigido contra Kenny. Tenía un agujero perfecto y todo el extremo de atrás había volado por los aires. Me había salvado por milímetros. Así fue. Cada segundo que los estadounidenses pasaban en la zona de peligro daba a los somalíes más tiempo para reunir milicianos. 16-18, Mercado de Bacara. Tenían una letal sorpresa para la Tax Force Ranger. Miré hacia arriba y vi una nube de humo negro procedente de la sección de cola del Black Hawk y de repente entró en barreno. Me pareció raro. Como si no volase bien. En el fondo era consciente de que se estaba cayendo. Lo oí estrellarse. Estábamos a punto de volver cuando derribaron el primer helicóptero y la misión se convirtió en algo distinto. Los somalíes que estaban cerca del lugar donde había caído el helicóptero se reunieron en torno a los heridos. Vimos multitud de personas que se alejaban en bloque de nosotros y corrían en esa dirección. 16 y 21 horas, centro estadounidense de operaciones conjuntas. En el cuartel general, Garrison y su equipo contemplan atónitos cómo se desencadena el desastre. Entre los hombres a su mando se encuentra el ranger Larry Moores. La actividad era frenética, sobre todo después de que el helicóptero se estrellara. La ansiedad colectiva era muy alta. Todos concentrados en encontrar el modo de evacuar a nuestros hombres de la ciudad. Los dos pilotos estaban muertos, pero había algunos supervivientes. La reacción del general Garrison debía ser inmediata. Tenía que destacar fuerzas allí. La situación era de extrema gravedad por el lugar donde había caído el helicóptero. La situación era aún más difícil porque el helicóptero se había estrellado en pleno centro del territorio enemigo. La Task Force Ranger está en una zona urbana de complicado acceso para los efectivos y, por lo tanto, muy complicada también para la evacuación de las tropas. Garrison envía otro helicóptero para llevar ayuda médica y francotiradores a la zona del accidente. Pero eso solo servirá para ganar tiempo. También desviará el convoy cargado con los prisioneros a recoger a los supervivientes. Pero nadie sabe cuánto tardará en llegar. Moviliza entonces a los efectivos de los Ranger y Delta que están aún sobre el terreno cerca del objetivo. Las órdenes son trasladarse hasta la zona del accidente y formar un cordón de protección lo antes posible. 16-26, cerca del objetivo. La Choc 3 con Randy Ramaglia y Kenny Thomas entre sus efectivos está a unos 450 metros del helicóptero derribado. Tu instinto inmediato es ir a ayudar. Esa es la primera reacción, ayudar a tus compañeros. El pájaro había caído, teníamos que ir. Pero la incursión del ataque for Ranger ha azuzado un nido de avispas. Tenían a toda una ciudad potencialmente enemiga movilizándose hacia el lugar del incidente. La sensación era de urgencia. Veíamos a la gente corriendo por las calles aledañas en dirección hacia el helicóptero. Todos corriendo a pie. Entonces es cuando deben recurrir a su entrenamiento como Rangers. Todos corrimos hasta la pared y hasta la esquina para cruzar al otro lado uno a uno. Hay que disparar, comunicar el movimiento, poner a los hombres donde tengan un buen ángulo de tiro y puedan identificar a los enemigos. Es algo automático. Todos sabíamos lo que teníamos que hacer. Mientras las tropas estadounidenses se acercan al lugar del incidente el fuego se intensifica. Oí un grito agudo. Miré y vi a un delta. Vi como su cabeza se desplazaba hacia atrás y caía. Fue lo más violento que había visto en mi vida. Hay que tener en cuenta que para nosotros los delta eran superhombres. Lo único que les faltaba eran las capas. Verlos caer así en el tiroteo fue sobrecogedor. En ese momento sientes la sensación de peligro y piensas bueno si muero aquí muero aquí pero no voy a permitir que les pase nada a mis compañeros. No luchábamos por una bandera ni por la libertad ni nada de eso. Luchábamos los unos por los otros por nosotros. Solo estábamos nosotros para cuidarnos mutuamente y teníamos que salir de allí. Era la única manera en que podíamos lograrlo. La unidad de Kenny y Randy sigue luchando para abrirse camino hasta sus compañeros heridos en el helicóptero pero aún están a una manzana. Mientras la confianza de los somalíes aumenta y sus efectivos. 16.35 Centro Estadounidense de Operaciones Conjuntas En el cuartel general Garrison recibe más malas noticias. El convoy que se había desviado hacia el lugar del incidente tiene problemas. Lamentablemente un fallo en las indicaciones lleva al convoy a perderse por la ciudad. Si le añadimos el fuego contra ellos y las calles cortadas se enfrentaban a una tarea muy difícil. Garrison se da cuenta de que el convoy va a tardar mucho más en llegar de lo que él había calculado. Va a tener que recurrir a los helicópteros para hacer llegar la ayuda lo que es muy arriesgado. Los somalíes los acechan apostados por toda la ciudad con lanzagranadas. A menos de un kilómetro del lugar donde se ha estrellado el primer helicóptero otro es derribado. Garrison y su equipo observan horrorizados como se viene abajo el segundo Black Hawk. Cuando cayó el segundo la tensión se disparó. De nuevo hay supervivientes. Uno de ellos es el piloto Mike Duran. Costase lo que costase hubiera que hacer lo que hubiera que hacer para alejar a la gente de nuestros hombres lo haríamos. Otro Black Hawk lanza francotiradores Delta con cuerdas para proteger a Duran y a su tripulación. pronto están rodeados. Los Black Hawk derribados han caído a casi un kilómetro de distancia entre ellos lo cual complica aún más la misión de rescate. El convoy aún no ha conseguido llegar siquiera al lugar del primer derribo. La mitad de sus efectivos están ahora heridos o muertos. no parábamos de oír el número de víctimas por radio. Lo único que quería hacer era ir allí y ayudar colaborar en el rescate. 16-52 Centro Estadounidense de Operaciones Conjuntas Garrison a creer que estuviera sucediendo. Eso era lo que estaba pasando y no quedaba otra opción que pensar qué hacer. La mayoría de las tropas estadounidenses había conseguido llegar hasta las inmediaciones del primer helicóptero derribado. Empiezan a formar un perímetro de defensa en torno a la aeronave y a la tripulación herida. Se trataba de apostar hombres en puntos estratégicos para repeler el intenso fuego del enemigo. La Choc 3 de Kenny y Randy toma posiciones en la carretera principal. Están cercados por una muchedumbre. Tienen que encontrar la manera de contenerlos. Entonces recurren a la ametralladora M60 del batallón. En ese momento necesitábamos la M60 y había que hacer lo imposible por mantenerla. El fuego enemigo se dirige contra el operario de la M60. Kenny toma los mandos. Había dos hombres asomando la cabeza por encima de un pequeño muro de contención. Se asomaban y disparaban con las metralletas como lo hacen en Mogadistio sin apuntar ni nada solo disparando ráfagas. Así que me puse a los mandos de la ametralladora y disparé un par de ráfagas. Fue como pa, 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 pa. Y la ametralladora sonó clic, 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 clic. Se había quedado sin munición. Todos me gritaban utiliza la antitanque y yo ¿qué? Utiliza la antitanque. Habíamos llevado también una antitanque ligera y de repente me di cuenta que llevaba un lanzagranadas así que lo disparé y me quedé apostado allí guardando esa posición. Fue muy eficaz. Disuadió a muchos somalíes que tuvieron que replegarse. En ese momento eran menos de 100 hombres protegiendo el lugar del derribo. El número de somalíes crecía por momentos y superaban a las fuerzas estadounidenses al menos por 10 a 1. La mayoría de ellos además estaban relacionados con el clan de Haidit. Los miembros de un clan somalí creen en su clan ante todo y sobre todo y lo llevan hasta el último extremo hasta tal punto que están dispuestos hasta a morir. Para aumentar aún más su fanatismo algunos han consumido grandes cantidades de la droga de moda en el momento. Consumían una droga muy adictiva llamada CAT. Es como las anfetaminas que te embalentona aún más te da ese arrojo para seguir adelante y te convierte en un enemigo duro de batir. Cometimos la osadía de pensar que íbamos a llegar allí íbamos a dar una patada en la puerta y a coger lo que veníamos a buscar sin que nadie fuese a oponer resistencia. Nos equivocamos subestimamos su capacidad para la batalla urbana. 17 horas cuartel general estadounidense En el cuartel general una sección del convoy original trata de volver a la base. Garrison decide enviarlos de vuelta con refuerzos Larry Moors tendrá la oportunidad de luchar. Sabíamos que nos dirigíamos al ojo del huracán fue difícil comunicarles que después de haber conseguido salir de allí teníamos que volver Se percibía el nerviosismo pero es parte de las cosas que tenemos que hacer como rangers. 17.05 convoy de camino al lugar del segundo derribo El convoy se pone en marcha pero los somalíes están preparados Los somalíes habían bloqueado la carretera No podíamos dar marcha atrás Nos disparaban con un montón de armas pequeñas para impedirnos llegar hasta el helicóptero Era un tiroteo sin descanso Larry y sus hombres intentan abrirse camino pero la ciudad entera se vuelve contra ellos Habíamos azuzado por decirlo así el avispero Nos disparaban desde cualquier sitio Supimos que el combate de ese día no iba a ser fácil El convoy de Larry queda retenido en el centro de la ciudad pero muy cerca del lugar del segundo derribo Sin embargo estaban lejos del primer helicóptero caído 17 y 20 punto de derribo 1 La noticia del lento avance del convoy llega a los hombres rodeados en el primer derribo Oíamos las transmisiones por radio Nos miramos entre nosotros preocupados porque nunca habíamos pasado tanto tiempo sobre el terreno y porque un convoy nunca había tenido que enfrentarse a semejante tiroteo En ese momento sentí que no lo conseguíamos 1734 Centro Estadounidense de Operaciones Conjuntas En la base el general Garrison ve que los vehículos no logran abrirse camino por las calles de la ciudad Al final se da cuenta de que tiene que hacerlos volver a la base por segunda vez Tuvo que ser una decisión muy difícil para él porque sabía que si no hacía nada para salvar a aquellos hombres la situación podía acabar en una nueva masacre Además tenía que sopesar en riesgo de provocar aún más más víctimas A regañadientes los hombres del convoy acatan las órdenes del general Garrison Desde mi punto de vista yo quería presentar aya pero desde el punto de vista del mando de la misión la decisión que tenían que tomar era si merecía la pena meter más coches que no pudieran soportar un combate largo y acabara agravándose el problema Los hombres rodeados en los puntos de los derribos no iban a ser rescatados La noche cae sobre Mogadiscio Han pasado tres horas desde el comienzo de la misión Cerca del primer helicóptero Kenny y Randy defienden sus posiciones contra la multitud en la oscuridad Disparaban aleatoriamente para tratar de localizarnos por los fogonazos y entonces una vez conocida nuestra posición tratar de abordarnos Los somalíes contaban con una ventaja esencial conocían cada palmo del terreno Eran sus barrios no los nuestros Los estadounidenses se dan cuenta de que no tienen ninguna posibilidad en el combate en la calle Lo único que parecía lógico y fue lo que hicieron los hombres de la delta era abrir la puerta y meternos en la casa era lo que había que hacer Los hombres se introdujeron en la casa y se prepararon para una larga noche Muchos de los hombres de la TACS Ford Ranger se empiezan a arrepentir de no haber incluido una pieza esencial del equipo de combate No estaba previsto que tuviéramos que estar allí tanto tiempo Muchos no habíamos cogido las gafas de visión nocturna Preferimos no tener que cargar con más dispositivos y fue un error Aprendimos que es mejor llevarlo y no necesitarlo que al revés Los estadounidenses podrían haber visto a sus enemigos en plena oscuridad con las gafas de visión nocturna Sin ellas los somalíes podían acercarse El combate alrededor del primer helicóptero derribado se convirtió en combate casi cuerpo a cuerpo Los estadounidenses luchaban por sus vidas 1845 Centro estadounidense de operaciones conjuntas En el cuartel general Garrison es consciente de que la operación se encamina al fracaso No solo hay hombres atrapados en el lugar del primer derribo sino que en el del segundo todos han muerto o han sido capturados Desesperado por salvar algo Garrison se concentra en el primer helicóptero antes de que sea demasiado tarde La única manera de sacar a sus hombres de allí es mandar otro convoy Pero después de haber fracasado dos veces Garrison se da cuenta de que va a necesitar la ayuda de otras unidades de la ONU en Somalia ¿Cómo conseguir evacuar las tropas? Con ayuda adicional de vehículos acorazados capaces de abrirse camino a través de los bloqueos y de proteger el convoy ¿Y quién iba a proporcionarles esos vehículos? Pues solo podía ser la ONU Reunir esa fuerza internacional iba a llevar tiempo Algo de que los hombres sobre el terreno no disponían 19 horas punto de derribo 1 De vuelta en el punto del primer derribo los hombres de la Choc 3 están extenuados Estaba extenuado Estaba apoyado en la pared y fui deslizándome por el suelo Me pareció que el suelo estaba húmedo Me di cuenta de que era sangre Podías oler la sangre en aquella habitación Cuando me di cuenta de que estaba sentado sobre ella estaba tan cansado que ni me molesté en moverme Recuerdo que me imaginé la Casa Blanca aquella noche La vi como la vemos siempre en las noticias iluminada imponente en la oscuridad Me acuerdo de ser consciente de que ya podían estar tomando allí las decisiones que estuvieran tomando que no había nada que hacer para ayudarnos Aquella constatación fue un mazazo Saber que el ejército más poderoso del mundo No podía tomar ninguna decisión por muy en las altas esferas del gobierno que se tomara que pudiera solucionar aquella situación a tiempo para ayudarnos Los estadounidenses estaban pagando el precio por la prepotencia con la que habían abordado esa misión Las gafas de visión nocturna no era lo único que les faltaba en ese momento Por entonces ya teníamos claro que nos faltaban efectivos Además se les estaba agotando la munición la comida el agua y los suministros médicos En las posiciones de la Choc 3 uno de los hombres estaba desangrándose Necesitaban desesperadamente más morfina y bolsas de suero Tenían que reabastecerlos 19 horas Centro Estadounidense de Operaciones Conjuntas Garrison se ve obligado a tomar otra decisión esencial Ya ha perdido dos Black Hawk en la ciudad Pero un helicóptero con víveres es la única manera de reabastecer a sus hombres No hacer nada no era una opción Asume la responsabilidad de enviar un helicóptero con suministros y eso hizo Garrison ordena el envío de un nuevo Black Hawk Los hombres sobre el terreno tendrán que guiar al piloto Tenía que lanzar los suministros en una zona a la que los hombres pudieran acceder Si el lugar no era el correcto lo que conseguirían sería proveer de suministros a los somalíes El éxito de la misión dependía de un estroboscopio infrarrojo que portaban las tropas estadounidenses Invisible para los somalíes la señal de este pequeño dispositivo permite al piloto localizar la zona de lanzamiento sirviéndose de la pantalla de visión nocturna En el punto de derribo los hombres se preparan para el lanzamiento Los rangers guían al helicóptero hasta que el piloto detecta la señal estroboscópica Parece que el plan está saliendo bien Entonces un fogonazo Tenían que llegar hasta allí mantenerse en el aire e irse pero sabían que iban a disparar contra el helicóptero Tenían que mantener el helicóptero en el aire y sabían que había hombres que dependían de él En este caso no se puede decir no puedo ir es muy arriesgado no quiero ir ¿Qué? ¿Estás de coña? Esto no funciona así El Black Hawk consigue mantenerse en el aire y realizar el lanzamiento Los rangers reciben su salvación Cuando estuvieron justo sobre el edificio lanzaron los suministros Estaba todo lo que necesitábamos para mantener a los hombres con vida Nos estábamos quedando sin líquidos y no teníamos nada para evitar el colapso de los que se estaban desangrando Sin bolsas de suero no se hubieran salvado El Black Hawk regresó a la base agujereado por las balas Ahora los hombres sobre el terreno pueden aguantar mucho más tiempo Pero se impone que el general Garrison encuentre una solución para rescatarlos 21 a 30 Centro estadounidense de operaciones conjuntas En el cuartel general Garrison recibe la noticia que esperaba Las fuerzas de la ONU acceden a enviarle sus carros de combate para el siguiente convoy Los malayos y los pakistaníes se comprometieron a venir con nosotros lo cual les honra porque ellos no tenían a ningún hombre atrapado Sin embargo se ofrecieron a ayudarnos en la misión a venir con nosotros y luchar durante toda la noche Un convoy multinacional fuertemente armado parte de Newport y pone rumbo a la ciudad La mitad de la fuerza se dirige al segundo helicóptero para volarlo Quieren asegurarse de que un arma de tecnología tan avanzada no caiga en manos enemigas El resto se encamina hacia el norte donde esperan los hombres que protegen el primer helicóptero El convoy de rescate se pone en marcha ocho horas después del lanzamiento de la primera incursión Una vez más Larry Moors forma parte del equipo Todo el que estaba en disposición de luchar aquella noche vino con nosotros Había analistas de inteligencia y hasta algunos rangers heridos que todavía podían valerse porque todo el mundo quería formar parte de aquella misión El cabo Robert Lowhead un conductor de Hamby asignado a la décima división de montaña se une al equipo de rescate No importaba si eras oficial de operaciones especiales Ranger o de la décima de montaña había gente en peligro Sabíamos que éramos nosotros contra un país entero No había tiempo de pensar en ello había que actuar El convoy se acerca a los hombres rodeados De nuevo los somalíes no están desprevenidos Fue principalmente un fuego cruzado de un edificio a otro Corrían por la calle disparándonos Miraras donde miraras ventanas techos estaban por todas partes disparándonos También nos disparaban de frente Un caos Una fuerza multinacional que nunca había entrenado junta El resultado la confusión Empiezan a acercarse al primer helicóptero derribado y los dos primeros vehículos acorazados malasios sufren el impacto de una bomba casera Bajo un intenso fuego los malasios toman la dirección equivocada lo cual provoca aún más retraso 23.55 Punto de derribo 1 En el punto del primer derribo la tensión es máxima entre las tropas que esperan No había duda de dónde estaba el convoy porque el fuego cruzado era increíble El equipo de rescate está a menos de un kilómetro pero es como si estuviera en la otra punta de África Por radio oíamos que estaban orientados que no lo estaban que sí que no No sé en esos momentos la verdad es que te rindes El convoy tardó tres horas en abrirse camino en la noche Disparos desde los tejados desde las calles y callejones desde las puertas y ventanas tuvieron que luchar contra todo eso para llegar Por fin lo consiguen Una cincuenta y cinco horas 4 de octubre de 1993 punto de derribo 1 En ese momento pensamos que por fin se había acabado Estábamos agotados La sensación era que por fin había acabado que podíamos sacar a los heridos de allí Los hombres apostados junto al primer helicóptero suben a las víctimas a los vehículos y se preparan para partir Todo el mundo pensaba que estaban a punto de volver a casa Dos horas centro estadounidense de operaciones conjuntas Pero el general Garrison ha dispuesto a un último reto para ellos Según el código de los Ranger estadounidenses no se puede dejar a ningún hombre atrás Garrison quiere que sus hombres recojan el cuerpo del piloto del helicóptero derribado para llevarlo a casa Era lo que teníamos que hacer Era lo correcto Dejar el cuerpo allí no era una opción Pero el cuerpo está atrapado en el amasijo de hierros de la cabina y van a tardar en liberarlo El retraso puede significar perder la cobertura de la oscuridad Desmontar la aeronave para sacar al piloto y poder llevárnoslo a casa fue una misión contrarreloj El Humvee de Robert Lowhead recibe la orden de liberar el cuerpo de entre los hierros Atamos la correa del remolque a las diferentes partes del helicóptero para poder abrir el armazón y tener mejor acceso al cuerpo El retraso les da a los somalíes más tiempo para atacar En el interior de la casa Randy y Kenny luchan por contener el estado de nervios ¿Qué pasa ahora? Era lo que queríamos saber Vamos a terminar ya Venga puerta Vámonos Estábamos todos muy nerviosos Los somalíes empezaron a disparar de nuevo Sin duda fue la noche más larga de mi vida 5.30 horas Punto de derribo 1 Después de 3 horas y media el equipo de rescate por fin recupera el cuerpo del piloto Solo entonces pueden poner rumbo a casa Vámonos echando leches No me importa lo que tengamos de frente El convoy tiene que enfrentarse aún a un laberinto férreamente defendido de calles hasta llegar al estadio custodiado por la ONU en el norte de la ciudad Y lo peor no hay vehículos suficientes para todas las tropas La solución fue ir corriendo pegados a los vehículos 5.45 Convoy de camino al estado de la ONU Randy Ramaglia y Ken y Thomas tienen que abrirse camino entre el fuego cruzado enemigo tratando de servirse de los vehículos como escudo El combate no bajó de intensidad por la mañana Era como si alguien estuviera lanzando puñados de guijarros contra el metal Eran las balas rebotando contra los vehículos Pero los hombres a pie no tardan en quedarse atrás Llegamos a la primera intersección y el vehículo no esperó Siguió adelante Soy un hombre rápido pero no como un vehículo Salieron pitando Eso nos dejó a 30 de nosotros corriendo para escapar de la ciudad Sin ninguna cobertura Kenny y Randy de repente se encontraron expuestos al fuego enemigo Sentí como si me hubieran golpeado Como si le hubieran golpeado con un bate de béisbol en el hombro Hizo un movimiento así Cuando me di cuenta de que me habían disparado me toqué el chaleco antibalas para encontrar la salida Empecé a respirar profundamente esperando oír un borboteo Tenía los pulmones intactos y podía moverme podía respirar fue un alivio Sabía que estaba lo suficientemente bien como para seguir adelante 6 horas 4 de octubre de 1993 Finalmente Kenny y Randy consiguieron encaramarse a los vehículos de la ONU Una hora y media después el convoy por fin consigue ponerse a salvo en el estadio custodiado por la ONU La odisea de 14 horas de la Task Force Ranger por fin ha terminado Cuando la Task Force por fin se reunió fue un momento muy emocionante Nos miramos los unos a los otros sin decirnos nada sabíamos que todos habíamos dado el máximo de nosotros mismos Fue la primera vez que me sentía a salvo pero aún no era consciente de lo que había pasado de lo que habíamos pasado Me desbordó la emoción Recuerdo que empecé a llorar Randy se acercó a mí y me preguntó si estaba bien Estaba preocupado por mí cuando era él el que tenía un agujero en la espalda Pero lo que importaba en ese momento era que estaba vivo Habíamos perdido hombres aquel día Era muy consciente de que nos habíamos salvado de una situación muy peligrosa El general Garrison hizo balance del coste de la misión 18 estadounidenses un soldado de las fuerzas de paz malasias y 500 somalíes muertos Y aún peor Los cuerpos de la tripulación del segundo helicóptero habían sido mutilados y arrastrados por las calles ante las cámaras de televisión Garrison escribió posteriormente al presidente Clinton para asumir la plena responsabilidad de los hechos y esculpar a Washington Y la situación aún empeoró más Los somalíes retransmitieron las imágenes del piloto del helicóptero capturado Michael Durant Once días después de la incursión Durant fue liberado Pero la humillación fue terrible para los Estados Unidos En marzo de 1994 las tropas estadounidenses se retiraron de Somalia Un año después la ONU hizo lo mismo Años más tarde los hombres que lucharon en Somalia en esta misión siguen sintiéndose orgullosos de su gesta Los dos secuaces de Aibid fueron capturados con vida Fuimos para cumplir una misión y la cumplimos Nos dieron unos cuantos palos en el combate pero ganamos Los hombres de la Tags Force Ranger hicieron todo cuanto estuvo en su mano para traer a sus compañeros de vuelta a casa Su espíritu de lucha logró que la operación pasara a formar parte de los anales de la historia de las fuerzas especiales Sabes tuvimos oportunidad para haber abandonado el combate pero nadie lo hizo porque luchábamos los unos por los otros porque sabíamos que si alguien daba un paso atrás iba a dejar vendido a otro y eso no lo hace un Ranger es un sentimiento que se queda grabado de por vida ¡Gracias! ¡Gracias!